El dibujo de tu espalda Las brisas de otros junios estivales Como avisan entre prisas las bandadas matinales Quiero un sol y quiero tanto de lo que tienes y quieres Quiero muchas veces lo que traes contigo cuando vienes Y de velar los secretos de esos lugares distantes Que adentrando en tu mirada no han visto otros navegantes Así como el viento sopla y brilla el sol desde temprano Trae de lejos el oleaje por rumores de verano Se me anegan los sentidos y hacen la vida el momento Siento espuma oculta, el aire es cierto, submarino aliento Te has metido en mi cabeza y dentro de lo persistente Y tu misterio de sirena y el señuelo entre tus redes Se han sabido hacer presentes sin otro afán que al desdarlo La tibieza en tus corrientes y en tu sonrisa de océano Quiero ser vela en tus vientos Habitar los pensamientos que formulan tu arrepol Tu palabra más cercana Y la cima en donde llama tu espacio mi caracol Pero los días que pasa mientras crece la ansia Solo un punto a la distancia me deja tener de ti Y yo que no sé de mañanas ni de hogueras Solo en eterno espera en la infinita mar Y así es que pesan horas que nunca regresan Y las sombras que proyectan laberintos Que guardaban tus recintos Perseguero en mi palada marinera Tengo confianza que hasta el fin me lleve a ti Cuando el rechazo es tu arrecife y no te alcanzo Y alguien espera un presente de promesas no de ti Para adentro en tu mirada Vuelvo a ver lo que guardando Se reservan tus abismos Don se mantiene esperando No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No Strategas Solo e No 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 Gracias.